Hay un término muy popular en inglés llamado Glory Hole, digo, Rabbit Hole, o Madriguera de Conejo en nuestra lengua de Cervantes, el cual aunque tiene diversas acepciones, en el caso de internet, se refiere mayoritariamente a cuando te encuentras con algo raro, que al ir indagando, resulta ser muchísimo más profundo, extraño e incluso espeluznante de lo que pensarías, y en algunos casos, siendo no muy recomendable adentrarse en ello. Algo así es más o menos lo que veremos el día de hoy. Hace unas semanas, me encontraba viendo memes de la saga Nier, una de mis favoritas de todos los videojuegos, saludos al Bunker y Chocoverso Latinoamérica, cuando me topé con este meme que dice, Adonitología, una religión donde sus seguidores adoran y alaban los culos de las mujeres. Esto en clara referencia a que las mujeres en este juego no padecen por asentaderas, y aunque ciertamente chistoso, esto me llevó a hacer una búsqueda rápida en Google, donde descubrí dos cosas. Uno, que este meme en realidad era una adaptación en español de este meme en inglés, y que la definición como tal venía de Urban Dictionary, un sitio que recopila expresiones utilizadas en internet y por la chaviza en general, siendo agregada el 7 de junio del año 2017. Por lo cual, esto no era algo relativamente muy nuevo. En esos mismos días, navegando por Reddit, buscando cosas interesantes para otros videos, me topé con que un usuario de nombre, Carter Hess, había estado investigando al respecto sobre este culto, encontrándose con cosas un poco más sombrías, algo a lo que ya llegaremos, pero afirmando que, efectivamente, esta religión existe, y es definitivamente algo curioso. Para este punto, tengo que decir que realmente no hay mucha información en internet sobre este culto, pues más allá de su página web, la cual, si eres joven no te recomiendo abrirla si hay gente en tu casa, e interminables sitios web que venden lo que parece ser su libro guía principal llamado, el libro de la adonitología, el pentadón sagrado de la religión de la adonitología, el cual puedes comprar por 877 pesos en Amazon. La descripción dice lo siguiente, Uno de los libros más influyentes en la historia de la literatura, reconocido como una de las obras maestras literarias más grandes de su tiempo. El libro de la adonitología, el pentadón sagrado, son los 5 libros sagrados de la religión de la adonitología, es la santa revelación de la verdadera existencia de Adonis, el padre celestial, e Isa Elohim, el espíritu santo, la curvilínea madre dios. Estas sagradas revelaciones fueron dadas a nuestro señor y salvador, el rey Adonis, en el día de su iluminación por el ángel Elis Hamel, el 3 de enero de 1996. El libro de la adonitología, es la autoridad suprema y fuente viva de toda enseñanza de la adonitología, el texto sagrado que establece el credo, los rituales, la ética, las leyes y... no voy a leer todo eso. En su defecto, encontré un video en YouTube de un sacerdote católico, inesperadamente simpático por cierto, el cual explica que esta es una religión fundada en 1996 por un sujeto llamado Rey Adonis I, quien el 3 de enero de ese año, supuestamente, recibió la visita divina de Cristo, un ángel y el espíritu santo con la forma de una suculenta mujer con un enorme trasero, quienes le dijeron que en el siglo XXI, las mujeres nalgonas tomarían el poder, y por ende, una nueva religión debía instituirse, religión de la que él debería hacerse cargo adorando traseros gigantes. El sacerdote de este video lo trata de explicar de la manera más objetiva posible, notoriamente aguantándose la risa, toma como base como, a veces, uno puede idolatrar demasiado cosas banales, como objetos, pero que hay religiones tan extrañas de las que realmente hay que tener mucha imaginación para concebirlas, y la verdad, estoy muy de acuerdo con él. Comenzando a investigar, encontré un brevísimo artículo, donde se habla de cómo el libro anteriormente mencionado fue lanzado en 2011, y cómo, aparentemente, los seguidores de esta religión ya suman más de 20 millones, distribuidos principalmente a lo largo del continente americano, aunque también existiendo en países como Reino Unido, Grecia y algunos lugares de Asia y África. Hasta aquí todo parecería tratarse de una de tantas religiones chistosas que la gente con tiempo libre se inventa alrededor del mundo, y en parte podría ser así, pero cuando vamos directo a la fuente, las cosas se hacen un poco más turbias. Entrando de lleno en la página, encontramos un largo texto que básicamente es el kit inicial de cualquier secta de lunáticos, donde este tal Rey Adonis I asegura ser una reencarnación de Dios perfecto y de inconmensurable poder, y que él, en compañía de Isa Elohim, la Espíritu Santo Nalgona, Madre Celestial y demás, traen validación y prosperidad y sensualidad a toda la humanidad, porque esto último es muy importante. A su vez, se refiere que se busca santificar y liberar a las mujeres de todo juicio a través del amor y la iluminación. Esto parecería hablarnos en un inicio de una religión que de alguna manera busca el empoderamiento femenino, algo bastante acorde a los tiempos que estamos viviendo, pero basta con leer un poco más para ver que no es así. Hay muchas partes de la página que son palabrería redundante en la que se necesita el mentado libro para entenderle. En el apartado de preguntas frecuentes, hay cosas ciertamente peculiares, como insistir en que el Rey Adonis no recibe ninguna clase de ganancia, y que la iglesia es una asociación sin fines de lucro, aunque claro que aceptan donaciones voluntarias, pero se aclara que estas donaciones son en realidad para mantenimiento, labores diversas e incluso ayudar en caso de desastres naturales. Pero eso sí, en alguna parte hay un apartado bien chistoso que menciona que la meta a cumplir es tener más de mil iglesias de las cuales se espera que cada una de ellas estén bien equipadas, en terrenos de 80.000 pies cuadrados. Una gran y hermosa sala de estar en el vestíbulo principal con televisiones de pantalla plana, recepción para el área de registro de los niños, baños para hombres y mujeres, oficinas administrativas, un santuario de anfiteatro con capacidad para 1.500 fieles, con pantallas y monitores de alta tecnología, púlpito para el clero, escenario de actuación y foso de músicos, aulas, librería, salas de ensayo de baile, spa y mucho más. Vamos, que directamente quieren hacer palacios, algo que claramente es extravagante, pero tampoco nada nuevo ni del otro mundo, sino pregúntenle a los de la iglesia de la luz del mundo con esos santuarios descomunales donde hacen cosas feas. Y precisamente lo de las cosas feas empieza a relucir cuando nos vamos a un par de apartados. Dentro de sus 10 principios básicos, o mandamientos para que suene más místico, en el noveno se nos dice que el practicante debe ser de buena salud física y mental y bienestar abandonando toda injusticia, personas tóxicas, ambientes tóxicos y ateos. Ojito a esto último, que eso de querer apartarte de personas, pues, no es bueno. A su vez, se especifica que los practicantes deben empoderar, celebrar y respetar únicamente las llamadas mujeres caliptianas, que para el caso, pues, mujeres que cumplan con la apariencia divina, es decir, nalgonas. Notoriamente, todo el discurso de empoderamiento femenino comienza a caerse un poquito a pedazos aquí, lo cual va muy de la mano con lo que investigó el usuario de Reddit Carter Hess, pues, revisando más a fondo sobre este tal Adonis I, quien por cierto, me recuerda mucho a Lil Nas, al menos en esta foto, el sujeto, aparte de algunas canciones y menciones de trabajos cinematográficos, tiene algunas entrevistas en las cuales insiste bastante en su reclutamiento de mujeres santas, que de preferencia, ronden desde los 18 a los 34 años de edad. Uy, sí, nada conveniente. Y como las personas, sobre todo mujeres que no cumplen la cabalidad con los atributos físicos requeridos, solo pueden verse como impías pecadoras. Entonces, pues, como que todo eso del empoderamiento femenino pasa a ser más la religión de un viejo cachondo que quiere viejas de una apariencia específica, para su disfrute, algo que claramente apunta a ser peligroso, y que de escalar a más podría terminar como otros casos terribles de sectas que hemos visto en años recientes, pero hay que darle el mérito, al menos es honesto en lo que busca el tipo este, forrarse de dinero y de viejas nalgonas. Por supuesto que hay mucha palabrería bonita de salvación, paz y acabar con todo lo que perturba al ser humano, pero esencialmente, es bastante transparente con sus intenciones. En Youtube, se pueden encontrar algunos videos… sofisticadamente informativos sobre el culto. Cuando uno contrasta la información, parece que esos 20 millones de seguidores del culto, son más algo inventado por el medio, pues ni la página de la iglesia, ni el propio Adonis, refieren un número exacto de fieles, y por la poquísima información e interacciones que hay en internet, todo este asunto, aún parece ser algo muy oculto. Cosa curiosa, si se supone que esto ya tiene más de 25 años de existencia. Por algunas fotos sueltas, parece que sí hay al menos un lugar de reunión, pero ni siquiera en Google Maps se arroja una ubicación. Igual me llama la atención como en la página hay un espacio dedicado para la diosa nalgona esta, destacándola como la esposa celestial de Adonis, y también mencionando que mujeres con vicios, prácticas oscuras o pecaminosas en general, no serán iluminadas por ella, así que supongo que se promueve un estilo de vida sano. Y en el espacio donde se nos da información del rey Adonis, pues hay bastante información, como que nació en Chicago, que alcanzó su iluminación a los 25 años, y que esta ocurrió en un viaje a Tailandia. Me pregunto sobre el escenario real de cómo ocurrió esa iluminación. Visto así, todo parece ser el delirio de un chico de Chicago, un tanto fanático religioso, pero con claros intereses terrenales. O también podría ser el típico, no amiga, yo no te sexualizo, pero enseña aún definitivamente algo bien curioso. Desafortunadamente, fuera de todo esto, no hay mucho más que se pueda investigar aquí. En todo caso, puede que muchos hayan descubierto su verdadera fe con este video. La verdad, quería cubrir este tema desde hace un rato, es una secta con un potencial peligroso, pero al menos, de momento, bastante inofensiva. En fin, espero que el video les haya gustado. Nos vemos en el siguiente para seguir hablando de cultos chistosos. Mi nombre es Yoshimitsu, sayonara.